Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy, 22 de marzo del 2021, estamos en el programa de Proyecto San Juan de Agua, el periódico de San Juan y de Panorama con Lorena Herrera. Soy su amigo Jorge de Alba y en esta noche tenemos de invitado al regidor de la Comisión de Desarrollo Rural, Isidro Padilla Gutiérrez, bienvenido. Gracias, buenas noches, Lore. Bienvenido regidor, buenas noches a todos ustedes, hoy empezamos muy solemnes, ¿verdad Jorge? Porque ya estamos, te oí muy, muy, muy solemne, muy, muy emocionado. Ah, es que me viste bien peinado, pero espérate, cuando me veas despeinado vas a ver. Bueno, pues decirles que este es su espacio que estamos, a partir de este momento, con la información referente a todo lo que tiene que ver con el campo, con las comunidades de San Juan de los Lagos. Hoy nos acompaña el regidor encargado de Desarrollo Rural y bueno, pues a partir de este momento el espacio donde ustedes pueden comunicarse con nosotros es a través de los comentarios. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer, por favor, háganlo mientras estamos en vivo para que el regidor pueda contestar todas sus dudas y sus preguntas. Les agradecemos y les mandamos un saludo a las páginas de Panorama con Lorena Herrera y Ágora el periódico de San Juan. Al igual que nuestros amigos seguidores de YouTube, también les enviamos un saludo y agradecimiento por compartir y conocer lo que está pasando en San Juan. Este es un programa pensado en cómo se verá y cómo se proyecta San Juan a futuro y en la actualidad. Exactamente, el proyecto San Juan precisamente trata de eso, de hablar de San Juan, de su problemática y ver qué posibles soluciones hay o qué planes hay a futuro para hacer la vida de San Juan más cómoda, más funcional. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar del campo, ¿verdad? Quien mejor que tú, que estás de regidor en la Comisión de Desarrollo Rural, para que nos platiques cuál es tu función en este cargo y un poco de lo que se ha hecho y lo que quedaría de planes para el tiempo que queda de este trienio. Sí, perfecto. Sí, pues de hecho la intención es de seguir avanzando en los caminos rurales porque en verdad sí están mucho, muy deteriorados y la verdad pues es darle el mantenimiento y es estar día con día, estar revisando las necesidades de las comunidades, peticiones y estar atendiendo la verdad sus peticiones. La verdad pues nosotros llevamos un avance, la verdad algo impresionante porque tenemos que trabajarle hasta tiempos estos para poder mejorar los caminos. ¿Cómo cuántos caminos o si se puede contabilizar los kilómetros que ustedes crean que han arreglado de caminos para rancherías y todas estas zonas? Lo que fue del año pasado fue un promedio de 250 kilómetros, actualmente con lo que llevamos ya ahorita pues ya sobre unos 350 kilómetros en total. No, pues es una buena distancia. Y lo más importante que estos caminos hacen más fácil la vida de la gente del campo que de por sí está complicada, ¿verdad? Sí, es que en verdad lo que se trata es pues lo que se está viviendo en el campo actualmente ahorita, las carencias que se están viviendo, este, pues mínimo que tengan un camino más digno, que borre mínimo combustible, que cualquier refacción y tiempo, con un camino accesible pues en un rato te pones en cualquier lugar. Regidor, yo siempre me he preguntado cuál es el proceso que llevan dentro de los caminos rurales o la comisión de caminos rurales para que ustedes decidan qué caminos es el que va a seguir, es decir, yo desconozco por qué eligen primero el mixón y luego el teposán y luego gostadero, ¿cómo eligen qué comunidades son las que se van a seguir reparando? Eso lo tenemos a través de un consejo de desarrollo rural, allí llega... ¿El consejo está formado por...? El consejo está formado por todos los comisarios de las comunidades. ¿De San Juan de los Lagos? De San Juan de los Lagos y realmente pues de allí llegamos a un acuerdo y ya de allí se va moviendo la maquinaria a como que va haciendo el acuerdo. Entonces no es una decisión que tome ni el regidor ni el director, ni... no es un capricho, sino que están organizados. Sí, es una organización, a lo menos que haya... también se acuerda que haya una urgencia, una prioridad o sea urgencia, pues habría que mover el módulo de maquinaria. Pero también está consciente ahí en el grupo que se hace que en una emergencia se habría que mover. Porque este... yo... bueno, últimamente no he ido mucho a rancherías, pero cuando salía más antes, pues yo veo de que sí había caminos muy destrozados o cerca de donde corre algún arroyo, algún río, que hubiera algún puente. Pues muchas veces los deslaves del terreno por las tormentas y eso afectaba mucho los caminos, ¿verdad? Entonces, si en tiempo de secas o en otro tiempo que no sea de aguas es conflictivo andar en algunos caminos, en tiempo de aguas pues tantito peor, ¿verdad? Porque uno le piensa. Entonces, ¿ustedes están haciendo la labor de sanear y dejar en un buen estado los caminos para que puedan transitar cualquier tipo de vehículos a la ranchería, supongo? Sí, de hecho, y también de hecho lo que tenemos que hacer es ver qué material le sirve. Porque sí, en verdad se les ha incluido mucho material, porque partes estaban mucho, muy desaniveladas, no podían transitar en tiempo de lluvias, acaban de comentar. Y pues hay que tratar de anivelar un camino para que aguas y secas sea viable. Sí, y me imagino que para que en tiempo de aguas ese material, pues el agua no se estanque y se permee y corra hacia el subsuelo, ¿no? Para que no arrastre el material. ¿Qué tipo de material suele ser el más común que utilizan ustedes para arreglar los caminos? Lo utilizamos, o sea, la misma comunidad, pues, es la que decide a veces el material y nosotros vemos si es viable o no. Ok. Lo más viable, pues, es el cascajo y luego arriba una capa de tepetate. Ok. Se penetra y se compacta. Ok. Y a la vez se deja los desagües y no dejar los agujeros para que no se vaya haciendo con la misma agua el charco, lo va haciendo otra vez. Y si no deja uno las cunetas, pues el agua ya va a correr por las orillas y les duraría hasta dos, tres años. ¿Hay comunidades donde aún no se haya trabajado en este aspecto? Realmente, ahorita yo pienso que ya llevamos, sí, mejor todas nos quedan una o dos comunidades, pero un 98% creo que llevamos en avance en todas. Eso es bueno, o sea, para que la gente conozca eso, porque muchas veces piensa que toda la obra que se hace es aquí dentro de la ciudad o las orillas, pero no piensa en las rancherías u otras comunidades, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que se está haciendo eso. ¿Qué otro apoyo dan ustedes? A mí me gustaría, antes de concluir este tema, que si hay una comunidad, ¿cuál sería el proceso? Que se acerjen a su, algo así, ¿cómo le llaman? Al consejo. Al consejo, pero al que se encarga de cada ranchería. De hecho es un comisario. Al comisario. Sí, el comisario tiene, o sea, para que esté enterado y de lo que se está trabajando a través de cómo vaya el proceso del mantenimiento de los caminos, debe, o sea, acudir, pues para que no lo brinquemos, es que conmigo no van, pues es que desafortunadamente a veces no le interesa, porque, pues, debería acudir al consejo y todas las personas se toman en cuenta. A la vez hay comunidades, pues que no hay comisario, ¿verdad? Pero también las hemos atendido. Bueno, y quién. Tenemos que atenderlas a la persona por obligación del municipio. Quien no tenga algo así, pues que acudan, no sé si pudiéramos dar el teléfono. Hay un teléfono en la presidencia donde se puedan comunicar a Desarrollo Rural. Sí, de hecho tenemos, pues, lo que es la Oficina de Desarrollo Rural. Pues, si gusta dar un teléfono. Cualquier comentario. Ahí estamos, sus órdenes. ¿Cuál sería el teléfono? El teléfono, pues, no sé si será el mío o el... O ponemos el de presidencia y que se comuniquen a Desarrollo Rural. Desarrollo Rural. Es 395-785-0001. Y, pues, de ahí que los comuniquen a Desarrollo Rural. Y dejen anotadas las indicaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, vamos a cambiar de tema. Ahora sí, adelante. Este, sí. Aparte de sanear los caminos, ¿qué otro tipo de apoyos hay? Para la gente del campo. Sí, claro, hablamos de... Lo que son vados, hemos también hecho puentes. Ok. También hemos atendido las necesidades de las escuelas. En realidad también había hasta, hay partes que estaban muy deterioradas, que no tenían ni baños. O sea, ver también las necesidades, porque es lo que nos piden. A través del Consejo de Desarrollo Rural, pues, allí el comisario hace su petición de las necesidades que tiene su comunidad. Ok. Y a través de eso, pues, ya nosotros le damos seguimiento y qué es lo que se puede apoyar. Entonces, escuelas que no tenían baños o que tenían algún tipo de carencia, es darles el apoyo para que sea una escuela relativamente funcional y cómoda. Exactamente. Esa era la intención y de seguir, pues, lo que nos queda aquí de administración es seguir día con día avanzando, atendiendo las, por las peticiones y ver qué es lo que nosotros podemos apoyar. ¿Y cómo cuántas escuelas han ayudado ustedes en este tiempo? No tendré el dato exacto, pero llevamos un promedio de unas... Pues, sí, vamos a mencionar... 12, 14, es la escuela... Por decirle, yo menciono una comunidad o alguna que ustedes recuerden en específico. Sí, tenemos lo que es Saus de los Ibarra. ¿Ahí qué se hizo en el Saus de los Ibarra? Se hizo una barda perimetral. En la escuela. En la escuela. De hecho, también se hizo otra barda en el Tecolote. Y se hicieron unos baños en el Agostadero. Otros baños se hicieron en la Estancia Vieja. No recuerdo, por ahí tenemos ya no todo. Las demás escuelas que se le han dado... Mantenimiento. Mantenimiento. Y sobre todo, pues, las barras perimetrales eran muy necesarias y muy costosas. Sí, la verdad, pero se vieron por la necesidad de tener más seguros a sus niños, a veces por ciertas circunstancias que... O están a bordo de camino, para evitar un peligro. Lo de un maestro lo hace una vez para proteger un poquito a sus alumnos. Vimos que en algunas comunidades se realizó el trabajo de ahogado, de piedra ahogada, caminos en piedra ahogada. ¿En qué comunidades se realizó este trabajo? De hecho, todavía seguimos ahorita en el seguimiento de ese programa. De hecho, fueron lo que es Caballerías, Santa Rosa de Lima, San José de Ibarra, Taziroc, Peña del Alcón, Chamacuero, La Rinconada, Ojo de Agua, Tierritas Blancas, La Alcalá. ¿Recuerdan? De hecho, son doce. Doce caminos. ¿Un promedio de cuántos kilómetros en cada una de las comunidades? Se les hizo mil metros cuadrados. ¿Que sería prácticamente el centro? O donde fue la más, la prioridad, la urgencia, a veces hay unas subidas muy elevadas que en verdad no podían transitar en tiempos de lluvia. Y eso fue, se hizo el levantamiento, donde a veces la comunidad dice, oye, suele, tú ocupas tu, en verdad, que la comunidad fuera un acuerdo, no nomás del comisario, ¿verdad? Ahí se hizo ese acuerdo para... Ahí también, ¿cómo le hace a la gente? Porque luego en las comunidades rurales hay mujeres, y perdón que diga, pero a veces las mujeres somos más entronas, más preguntonas, y a lo mejor, como dicen, hasta más metiches, ¿verdad? Pero somos las que a veces nos organizamos. ¿Qué tendría que hacer para que una comunidad que requiera algún apoyo, cómo se organizan o a dónde tienen que acudir? Pues, de hecho, los comisarios lo que hacen, yo lo que he mirado, lo hacen a través de, sabes que hay una reunión, o sea, hay una misa, pues, hay ciertas tienditas que acuden, o les, se comunica tal día, me voy a estar allí, les voy a informar de lo que se trató, la reunión del consejo, y eso es lo que se ha hecho. A lo mejor pedir a la gente del campo que se involucre más, ¿no?, con el comisario. Sí, es lo que se ha tratado, porque a veces el comisario, pues, para que sea informativo, la intención es de que él sea informativo con la comunidad. Y que también lo apoyen, porque a veces él solo, pues, ni cómoda. Sí, en verdad, porque ellos no tienen un sueldo. Eso es importante, que es el trabajo que realiza el comisario en las comunidades, es, pues, gratis. Sí, y nada más porque le interesa que su comunidad, pues, prospere. Interesante. Sí. Pues, un aplauso y un reconocimiento para todos los comisarios de las diferentes comunidades, y donde no hay, pues, que se animen. Sí, pues, de hecho, se ha seguido comunicando, pues, para que acudan, para que se enteren de, en verdad, pues, cómo se les está dando seguimiento a este trabajo. Además de lo que has platicado de las escuelas, de los caminos, y relativo a los caminos, ya no tanto a la pavimentación, sino a bardas perimetrales o algo, se ha hecho algo, tal vez bardear ya sea con piedra o con alambrado o algo, no sé. ¿O eso no les corresponde a ustedes? Pues, ya eso ya a veces, o sea, va hacia la directora de educación o la regidora, hay puntos que ya se basan en la comisión de, ¿verdad? Muy bien. En este caso, por ejemplo, en apoyo a cuestiones del agua, a lo mejor hay alguna ranchería o alguna comunidad que tiene una pequeña represa o un pequeño bordo para estancamientos de agua. Aquí en este sentido, ¿hay un plan de apoyo para esas comunidades? De hecho, pues, está dentro de una máquina, en realidad, que la gente está viviendo sus carencias ahorita, lo del agua, por lo que hemos tratado de ir desensolvando los bordos, pues, para que tenga capacidad, cuando venga el temporal de lluvia, pues, puedan almacenar agua para sus actividades o necesidades que tienen. Pues, ¿complicado el tema del agua, no? Bastante. Estamos actualmente, pues, batallando mucho. Donde quieras, escuchen las carencias del agua. Yo, como dice la canción, sí, señor, yo soy del rancho y, pues, a veces nos duele lo que está pasando la gente del campo. ¿Qué otros apoyos están brindando, aparte de cómo está la comunicación con SADER y con Zagarpa y con los apoyos tanto estatales y federales? Pues, ¿están parados? Pues, actualmente no nos han brindado ningún apoyo hasta actualmente ahorita, por lo mismo, por la situación que estamos viviendo ahorita, por lo de la pandemia. Sí, está un poco detenido. Esperemos que a ver si... Regresando. Regresando, pues, ya si hay mejores proyectos para poder apoyar un poquito lo del campo, porque sí, se está viviendo una situación muy crítica, tan solo con lo de la leche. También tenemos una situación muy, muy crítica. ¿Qué está haciendo usted como regidor apoyando a los productores de leche ahora que se están manifestando para que tanto el gobierno federal, pues, atiendan sus solicitudes? Algunos son del problema del pago de liconza y otros del aumento en el producto de la leche. Lo que hacemos, pues, cada manifestación que se hace es acudir a apoyarlos y, pues, estar en conjunto con el presidente de la ganadera. Aquí en San Juan, ¿cuál es el problema más fuerte que tienen los productores de leche? Aquí el problema, pues, que tenemos, lógicamente, es, por ejemplo, liconza, pues, que hay días que no te recibe la leche. Por ejemplo, ahí viene Semana Santa, ya nos dijeron que hay dos días que no se recibe el alimento. Toda esa leche no hay dónde, no hay dónde acomodar. O sea, dicen... Y, por ejemplo, cuando no les reciben la leche, ¿no hay un plan alterno, por ejemplo, que hagan quesos, que hagan producto, algo de producto lácteo, no sé? Pues, de hecho, es que es mucho el margen de leche. Es mucho el volumen. El volumen, por ejemplo, a lo mejor está pasando eso nada más en liconza. Sí. Pero sí es promedio de cerca de 100 mil litros, nada más en este centro de acopio. ¿Cuántos litros? Un promedio de cerca de 100 mil litros. ¿100 mil? Diarios. Dios mío. O sea, aquí, ahora, en todos los centros de acopio, creo que es parejo los días que no se trabajan. Muy posiblemente la gente que nos ve chilo y la gente que no sabe y no entiende, la gente del campo, pues diría, como dices tú, Jorge, pues darle una segunda utilidad. Pero la gente del campo, imagínate, levantarse a las 3 de la mañana a ordeñar. Este, y luego, todavía los quieres poner a hacer queso, pues, ¿a qué hora es? No, pues, la cuestión no se dio. Ni siquiera tienen el sistema para darle. Bueno, no, pero, pues, yo me acuerdo cuando mis papás tenían el rancho, hacían queso seguido, aunque sí les recibieran la leche, pero no se necesita tampoco de tanta tecnología, a excepción de que sea un queso especializado. Pero el queso panel, el queso fresco, el queso de adobera, pues, sí, no hay más que tengan las pastillas para cuajar la leche y las saquitas y lo necesario. Yo sé. ¿Y cómo lo vendes? O sea, ¿a qué hora sale la gente del campo a venderlo? No, es que, yo sé, yo sé, la cuestión aquí, yo me pongo en los zapatos de estas personas que yo digo, a ver, espérate, me están rechazando mi leche. O sea, yo tenía pensado tener una ganancia de eso, porque, pues, de ahí tengo que mantener a mi familia, el ganado, bla, bla, bla. Entonces, pues, yo vería la manera de, pero, pues, sí, también son demasiados litros como para tener a toda la gente trabajando haciendo eso. Desafortunadamente, ya muchos dejamos de ser productores y nos dedicamos a ser comunicadores, ¿verdad? Y otros terminaron taqueros, la verdad, se tienen que abandonar, es el único país donde no se está dando el apoyo necesario al campo. En verdad, y realmente, pues, sí, pero, pues, unos tenemos que trabajar de una manera, otros de otra, y a veces no nos animamos a dejar esa actividad. ¿Cómo le duele al regidor cuando va al campo y cuando llega allí a los establos y no hay, y no hay para pagar el forraje, no hay para pagar a la gente y salir adelante? Sí, tuvimos, la verdad, las personas muy, pues, cómodas, tristes, desamoralizadas. Claro. La verdad, te desamoralizan, no te, te motivan unos días y luego te desamoralizan la tercera parte del año. Y con la esperanza que a ver si se recupera. Y así llevamos. Algunos, muchos años. Muchos años. Desde que tengo conocimiento. Mandarles un saludo a todos los productores y entendemos su situación y si hay algo en lo que podamos apoyarlos, ¿por qué? Pues, por lo menos con manifestarnos y entenderlos también. Claro, sí, porque, pues, muchas veces necesitas ponerte en los zapatos del que tiene un problema para entenderlo. Sí, tener la empatía esa, pero, pues, sí, qué tristeza que el ICOMSA o quien sea que no les acepte la leche no piense en la economía de la gente del campo, ¿no? Sí, hay pocos mensajes, pero, bueno, tenemos mensajes. Adelante. Dice Cristina Castañeda. Buenas noches, mi Juanita hermosa. Ah, se refiere a la Virgen, sí, porque aquí no habemos Juanitas. Saludos desde Santa María, Jajalpa, Estado de México. Muy bien, gracias, Cristina Castañeda. Dice Denise Alejandra. Excelente trabajo, gestión y apoyo para el campo. Nadie mejor que Chilo para representar este sector. Muchas felicidades, Chilo. Gracias, Denise. Y, bueno, pues, te digo, oye, hubo muy pocos mensajes. Este programa está en vivo y otras veces la gente que tiene dudas o quiere mandar saludos lo hace. Y debe hacerlo cuando el programa se está transmitiendo porque ya después no sale nada. Y estamos ya prácticamente a punto de concluirlo. Mónica Márquez Gutiérrez le manda saludos. Dice que un regidor muy comprometido con las comunidades rurales. Felicidades, Chilo. Saludos a Jorge y a Lorena. Muchas gracias, Mónica. Gracias, gracias, Mónica. Este, todo bien. Le manda saludos Daisy desde California. Y, bueno, pues, me parecen cinco comentarios, pero nada más puedo ver esos. Ah, aquí está. Carlita González. Saludos a todos los del estudio y especialmente al regidor. Y Sidro, que ha visto por las necesidades de los productores de San Juan de los Lagos, de parte de Carlita González. Y creo que son todos los comentarios. Sí, yo también ya no tengo nada más. Y, pues, bueno, no sé si queda algo pendiente, algo que quisieras platicar, ¿no, Chilo? Pues, la intención es de seguir trabajando. Porque nos queda la administración. Pues, seguir atendiendo las necesidades de las personas y ver cuáles son sus carencias, que nosotros podamos ayudarlos. Claro. La intención es, pues, estar al día. Al día, escuchándolos y dándoles la atención. Sí. Porque, en verdad, es triste de ahí llegan y que no les puede dar mínimo la atención y ver cuáles son sus carencias que están viviendo. Ahorita, ¿qué proyectos tienen avanzados y en los cuales se están trabajando? Aparte de los caminos. Porque, sin duda alguna, yo monitoreo mucho la página de alcaldía porque me gusta compartir la información que ahí se genera y, de alguna manera, mi plataforma, la página de Panorama, pues, es informativa. Y algo que me ha generado mucha curiosidad es que en los caminos hay mucho trabajo en relación a los caminos. Pero, ¿qué otros trabajos se están realizando actualmente? Actualmente, pues, lo que es los agüitas, los empedrados, también estamos muy ocupados para entregar ese proyecto lo más pronto posible. Necesitar que no les falte lo que se comprometió aquí en el municipio. Tengamos la piedra, que esté la gente al pie para sacar ese proyecto lo más pronto posible. Y los caminos, perdón, los caminos, pues, realmente es diario. Hay muchas necesidades a día a día. Van a asociar, porque, pues, se siguen destruyendo. Aunque no sea el tiempo de lluvia con el paso del tráfico, se van destruyendo, destruyendo y ya actualmente, pues, hay mucho tráfico ahorita. Tráfico pesado. Antes, zona rural era, pues, un vehículo o dos. Pues, había mucho las lecheras, ¿verdad? Sí. Ahora todo el mundo tiene su coche, tiene su camioneta o su carro. Muchas pipas. Todo eso ya los destruye mucho y, pues, hay que estar dándole el mantenimiento, pues, para que la gente, pues, esté un poquito más cómoda, poquito, por la misma situación que se está viviendo. Por lo menos se les facilite más su vida, su vida tan difícil en el campo. Claro, sí. Pues, Chilo, ¿un mensaje que le quieras dar a la gente del campo? Pues, la intención es de seguir trabajando. La verdad es que, sí, vemos muchas necesidades y hemos conocido muchas. Muchas. Y por si cada día vamos a seguir luchando. ¿Verdad? ¿Se siente satisfecho, regidor? La verdad, sí. La verdad, porque en verdad no conocía tanta necesidad que había en tanta comunidad. A veces conoce uno su comunidad. ¿De qué comunidad eres, Chilo? Comunidad de Estancia Vieja. Muy bien. Y pensaste que lo que había ahí... Exactamente. ...ya nada más. Pero tenemos 152 comunidades en el municipio y de verdad que hay que recorrer muchas. ¿Verdad? Y muchas muy a orilla. Los alconeros. Hay días que llegan muy lejos, lo que es caballerías, que son muy lejos, Santa Rosa de Lima, son lugares muy lejos. Ahí en Santa Rosa estaban trabajando, me comentaste, ¿verdad? Ahí están trabajando lo que es en el emperador, ¿verdad? Pues muy bien y les mandamos un saludo a todas las comunidades rurales y pues esperamos que ya la pandemia también termine porque eso creo que afectó mucho en los proyectos que tenían proyectados. Exactamente. Entonces era la intención de tener más apoyo para poder sobresalir un poquito, que a la gente se le ayudara un poquito más. Pero llegan las cosas y con lo que ya... Sí, un programa de semillas. Sí, de hecho fue el año pasado, fue el programa de semillas y pues palmino para que la gente se ayudara un poquito. ¿Y hace poquito uno de alambres de púa? El de alambres de púa también es un proyecto y ya tienen unos días más se va a empezar a entregar. Eso ya está aprobado, ya nomás para darle seguimiento y para seguirlos apoyando, lo que vayamos podiendo, que vaya llegando y estar gestionando, pues para no desanimarlos. Aprovechando que estamos hablando del tema, yo creo que sería importante la gente que nos está escuchando en el campo recordarles que están a tiempo todavía de hacer su gestión para el apoyo del subsidio de la energía eléctrica para los que tienen pozos de riego. Mucha gente no sabe, pero cada año tienen que hacer su gestión ahí en Sader o Zagarpa, ya no sé ni cómo se llama porque le cambiaron el nombre a todo. En Sader, ahí en la asociación ganadera, llevar su recibo de la luz para que puedan gestionar el apoyo al subsidio de los pozos. Y también comentarles que hubo una reforma en la cuestión de Conagua. Conagua, anteriormente tú podías hacer el trámite de la renovación o pedir la prórroga de tu título hasta el último día en que se vencía tu título. Acaban de cambiar la ley y ahora tienes que hacerlo seis meses antes. Así que si tu título está por vencer, si le faltan siete u ocho meses, pues ya empieza a tramitarlo. Bueno, aprovechando porque sé que este programa se va a difundir por las comunidades y que tengan esa información que sin duda alguna les va a ayudar de mucho. Recordarles que en Conagua tienen que hacer su cita a través de línea, incluso sus trámites ya son a través de línea. Acudan ahí a Sader para que los puedan orientar. O ahí con ustedes también. Sí, también se les puede dar la información en la oficina de desarrollo oral. Muy bien. Cualquier punto a tratar para que estén enterados. ¿Algo más que quiera enviarles a la gente del campo? Pues que sigamos luchando. Seguir echándole ganas a ver si esto se compone un poquito. Hay otro mensaje de Elia González. Dice, ánimo, Don Chilo, excelente trabajo. Gracias. Gracias, gracias. Oye, pues la gente del campo, yo les digo la gente del rancho. Alma Sánchez, excelente su trabajo, Don Chilo. Gracias. 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 Pues no sé, ya no tengo más mensajes tú, Lore. Pues vamos a cerrarle y es que luego no se actualizan, pero ahorita vamos a ver. Lo que me llama la atención es que la gente del campo es muy directa, Jorge. O sea, al pan, pan y al vino, vino. Sí. No son medias tintas. Y bueno, pues déjame ver si hay otro comentario. Si hay uno más. Manuel Ramírez, qué bonita labor, está padrísimo su programa. Muchas gracias, Manuel Ramírez. Gracias, Manuel, que esté bien. Pues, hasta aquí llegamos. Pues, a despedirnos, Lore. Pues agradecerles a todos ustedes. Yo les agradecería mucho que compartan este programa, sobre todo a la gente del campo, que acudan a... Yo siempre he insistido, porque luego dicen, es que diario les toca a los programas a los mismos. Pues es que si nosotros no vamos, si nosotros no acudimos, si nosotros no hacemos los trámites, pues siempre les va a tocar a los mismos. Entonces, a veces ni son tan engorrosos, a veces son trámites muy sencillos. Entonces, pues, si hay algún programa, acude, ponte de acuerdo ahí con tu familia y uno vaya a hacer el trámite y aprovechen lo mayor que se pueda de los apoyos que brinda el campo. Hay programas que son para la gente que menos tiene. Entonces, si tú eres de los que menos tienen, pues ese sí es para ti. Hay otros que es para los que tienen empresas. Ese programa es para ti. Y otro es para los productores del campo. Ese es para ti. No siempre es para los que menos tienen. Entonces, aprovechenlo, porque al fin y al cabo es el pago de nuestros impuestos. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿O no pasa eso, Chilo? Sí. La verdad, pues es el mismo recurso que ese. Y hay que acudir a pedir los apoyos. Cada vez que haya, pues se trata de dar la publicidad para que todos se enteren. O sea, a veces no hay que mandarlo. Nosotros no les mandamos, o sea, nomás el puro aviso a los comisarios. O sea, hay que publicarlo por todas las redes para que todos se enteren y en verdad para que vean de qué se trata. Y todos vayan a hacer su trámite. Sí, que hagan su trámite y a los que salgan, pues, aprobados, excelente. Así es, pero que lo hagan. Ese es mi consejo. Perdón, me apasiona mucho la gente del campo porque al fin y al cabo yo soy del campo. Y mucho de, siento el mismo dolor que ustedes sienten porque pues llegar al rancho y ver los corrales vacíos y sin siembra. Y bueno, ¿para qué les digo? Pues sí duele. Claro que sí. Sí duele. Bueno, pues entonces, si ya no hay nada más que decir, agradezco a todos de su presencia, de sus comentarios. Y bueno, de nuevo mil gracias cuando gusten venir aquí, esta es su casa. Y pues nos despedimos. Si Dios nos da vida y licencia, dentro de ocho días nos veríamos aquí en Proyecto San Juan, el periódico de Ágora, el periódico de San Juan y de Panorama con Lorena Herrera. Que descansen y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.